Hablando de los bloqueos y cómo está afectando seriamente al suministro de oxígeno a diferentes hospitales del país. El gobierno denuncia que cisternas de oxígeno que partieron de Cochabamba a Santa Cruz fueron interceptados por bloqueadores. A través de este comunicado, el Ministerio de Salud denunció que tres camiones cisternas que transportaban oxígeno medicinal fueron interceptados por bloqueadores en Tiraque, que es población que queda entre Cochabamba y Santa Cruz. El ministro de Transporte menciona que dos de los tres conductores de cisternas tuvieron que huir tras las agresiones. Y precisamente estamos con el viceministro de Transportes, Julio Linares. Viceministro, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se está resolviendo los problemas de que pasen los cisternas por los bloqueos? Adelante con los detalles. Como bien has dicho, Natalia, hemos hecho caso de algunas declaraciones que hicieron los dirigentes políticos y sindicales del MAS y de la COP y tres cisternas de la empresa Praxair y una cisterna de la empresa 3H, que son las dos empresas que más cobertura de oxígeno le dan a todos los hospitales del estado, de los tres niveles. Salieron ayer de Cochabamba, temprano, exportadas por la ambulancia de la Cruz Roja, tal como decían los dirigentes que debían ser hechos para que puedan pasar los puntos de bloqueo. Influyamente, solo se han trasladado por 82 kilómetros en la localidad de Tiraque, han sido detenidos, han sido amedrentados. Y de estos cuatro choferes, dos tuvieron que huir para precautelar su integridad, volvieron a Cochabamba. Dos se han quedado custodiados en la ambulancia que estaba yendo de la Cruz Roja. Hasta ahora no hay nuevas noticias acerca de esto, está la empresa muy preocupada para que puedan volver los choferes y darle cierta seguridad para que puedan seguir el camino que, como tú verás, no tiene la mejor forma de seguridad para poder llegar hasta Santa Cruz. Estas cisternas están vacías, son las que llegaron a Cochabamba luego de cinco días de estar detenidos en Locotal. La idea es que estas vayan hasta Santa Cruz y puedan recargar el oxígeno y poder ver la forma de volver al occidente. Lo que sí se va a complicar un poco si es que no se levantan los bloqueos, porque además de que tenemos por los informes del ABC, hemos contado casi 60 puntos de bloqueos entre Oruro y entre La Paz, perdón, y Santa Cruz, sabiendo que necesitamos principalmente que llegue a Cochabamba, a La Paz y Oruro, estos tanques de oxígeno, cisternas de oxígeno, perdón. Vemos las grandes dificultades para que esto suceda. Por los puntos de bloqueo no tienen muchas personas, es lo que nos comunican los técnicos. Viceministro, ¿estas cisternas siguen todavía en Tiraque y dónde más están bloqueadas las cisternas del país? ¿En qué puntos de carreteras hay más cisternas que están en la misma situación? Bueno, por los informes que tenemos, están estas tres en Tiraque y tenemos dos en Santa Cruz que no pueden salir. No van a salir hasta que vea la empresa que tenga las condiciones de poder llegar al occidente del país. La Paz y Oruro, le digo, Natalia, que ahora por este derrumbe causado por los bloqueadores en Sayari, que está a 100 kilómetros de Cochabamba yendo hacia Oruro, está totalmente cerrada. El occidente está cerrado hacia el camino a Cochabamba y Santa Cruz. No hay forma de llegar a Cochabamba y Santa Cruz. Así despejen. El momento que puedan despejar y exista la orden de los dirigentes de la COVID, del MAS, para que pueda haber el desbloqueo, tenemos que hacer un serio trabajo que va a durar seguramente muchas horas y va a implicar seguramente un par de días o más para que exista un espacio en el que puedan, no solo las higienas de oxígeno, sino tengan también que pasar los camiones con alimentos y con insumos médicos a Oruro y La Paz en especial. Viceministro, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz, también con algunas preguntas. Y es que quisiéramos conocer el informe que tiene usted de las últimas horas en torno a la cantidad de puntos de bloqueo que se registran actualmente en el país y cuáles son las carreteras troncales que están bloqueadas. Mire, lo que me puedo decirle con certeza, porque tengo los informes preliminares, Gabriela, le digo, porque no hay forma, y eso nos comunican los técnicos del ABC que hacen este cálculo, no hay forma de hacerlo de manera detallada, pues es muy complicado acercarse a los puntos de bloqueo. Hay gente que está siendo muy agresiva y que es además bastante, nos dicen que se han estado inconvenientes muchas de ellas y que es un poco complicado. Y claro, la instrucción del ABC, del Viceministro de Transportes, que no se acerquen a esos puntos de bloqueo, pero se han calculado que son más o menos 60 en la ruta troncal, la Paz-Santa Cruz, por todos estos kilómetros que transitan, están transitando estos tanques y las cisternas de oxígeno, los alimentos que llegan al occidente del país. Lo preocupante, además, es que no hemos podido hacer mayores informes a detalle, porque los bloqueadores han amedrentado todas nuestras empresas de conservación vial, han tenido que desalojar y evacuar los campamentos que hacen de las empresas que son conductadas por la ABC y que hacen la conservación en todos los puntos de los tramos que tiene esta carretera troncal. Y además, el otro informe que tenemos, que es mucho más complicado, y le decía ya a Natalia, es que al momento de que puedan ya ordenar los dirigentes políticos y sindicales que hay el despeje del bloqueo, vamos a tener que hacer un serio trabajo en toda la carretera. Pues, algo que se ha determinado en los informes es que son pocas personas las que bloquean, pero sí han tenido mucha, mucha ayuda de bastantes alcaldes y alcaldías que han estado, que son parte de los tramos, que son parte de los tramos y de la carretera principal y que, bueno, han utilizado maquinaria para trasladar a la carretera promontorios de tierra, rocas, material rocluso, para hacer zanjas en la carretera, haciendo daño a toda la capa asfáltica, a toda la señalización. Ha sido esta colaboración que han tenido con algunos municipios que parece que pertenecen al ambiente al socialismo y que, bueno, hacen el daño a toda la carretera. Tendremos que hacer un análisis de cuánto le ha costado el daño al bien público. Viceministro, y con respecto al perjuicio, ¿cuántos camiones, de qué sectores, en qué medidas ustedes han calculado están perjudicados, varados en la carretera? Mire, el comunicado y las charlas que tenemos con la Cámara de Transporte es que son miles de camiones que están parados en estos tramos y, bueno, pues tenemos que priorizar algunas cosas. Estamos trabajando con los médicos, con las empresas de oxígeno, hemos trabajado con Sapsa, con la SANA, para que desde el día miércoles en la madrugada, hemos, hasta el día de anoche y esta mañana, siguen llegando, tenemos muy poca logística para poder trabajar. No tenemos mucha, muchos, tenemos un par de Hércules con los que estamos trabajando. En el tema de oxígeno, principalmente a La Paz y Oruro, donde no pueden llegar los camiones. Y además que en La Paz solo existe una planta de oxígeno que es muy pequeña y que no puede, y que solo alberga, solo puede dotar, perdón, el 15% de todo el oxígeno que necesita La Paz. Con los puentes aéreos estamos llegando al 35% de lo que tenía. Y claro, las reservas de los hospitales se están acabando, se están anunciando algunas clínicas que se acabe el oxígeno. Además de eso, estamos transportando ya alimento a La Paz, principalmente porque se está acabando toda la dotación que nos dan los productores de Cochebambi y Santa Cruz, así como los alimentos, los medicamentos. Ya se han traído también bastantes toneladas de medicamentos con toda esta peligrosidad y la dificultad que tiene la logística por puentes aéreos, porque además de todo el trabajo que hace la Fuerza Aérea, tenemos al mismo avión, a los mismos dos aviones trasladándose día y noche con muy poca capacidad de tripulación, porque son muchos que están con COVID y claro, es la misma tripulación la que está viajando día y noche en este esfuerzo que están haciendo cientos de personas en el gobierno. Bien, viceministro Julio Linares, gracias por acceder a esta entrevista con la revista. Buenos días para ustedes. Estamos expectantes a lo que ocurre con las carreteras y esperemos de verdad que dejen pasar los cisternas de oxígeno que están aguardando poder llegar a diferentes hospitales del país. Buenos días. Tenemos más, Denise.